¿Qué tal amigos? Soy Juan Carlos Pérez, la voz de Mr. Chivo. Y a nombre de todo nuestro grupo, quiero invitarlos para que no se pierdan la mejor música grupera en la red. Solamente la escuchan en Radio Huelo. Sí, Radio Huelo, de Apodaca para el Mundo, con nuestro buen amigo Aurelio Esparza. Ya lo saben mi gente, Mr. Chivo también nos escuchamos ahí en Radio Huelo, donde está la música grupera que a todos nos pone bien. Ahí vamos a estar esperando. ¡Ánimo! ¡Nos vemos en Radio Huelo! ¡Sí! Señoras y señores, otro clásico de terror en la discografía de Mr. Chivo, esto que se llama Frankenstein. Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía, llovía en el pantano, relámpagos, rayos, truenos. Había un castillo afuera de mi pueblo que siempre se creyó deshabitado, pero es que en su interior, algo horripilante estaba sucediendo. Esta es la historia de Frankenstein. ¡Qué horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible güey, que sé. Doctor de beta, loco, sí, se llama Frankenstein. ¡Qué horrible criatura la que él formó, y de verdad, qué horrible güey, que sé. Doctor de beta, loco, sí, se llama Frankenstein. Era una horrible noche de verano, cuando pasó lo que ahora yo les cuento. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y hasta truenos. Llovía y llovía en el pantano, relámpagos y rayos y rayos y rayos y rayos y rayos y rayos. Que trae el sepulcorte. Y yo vi cuando sacaron los cuerpos de algunos muertos, Y corriendo en el pantano, me asomé por la ventana. Y ahí vi cuando formaban ese monstruo tan grotesco. ¡Gracias! Mirando lo que estaba sucediendo Yo vi cuando el doctor muy enojado Decía su ayudante de un cerebro Faltaba el monstruo para terminarlo De pronto pise en la trampa Y caí en un pozo abierto Y el doctor y su ayudante Me vieron por descubierto Me llevaron a la fuerza Y a la fuerza me durmieron Cuando yo estuve de vuelta Ya tenía este horrible cuerpo Crecerá, madresera ¡Esta, semestad! ¡Esta, semestad! ¡Esta te metió, loco! Se llama Frankestein Yo voy a morir por amor Diré de leiteo provide, seb ¡Esta te metió, loco! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!